A ver, han habido una serie de observaciones puntuales que ha hecho usted, que yo tendría que ver el contexto, tendría que ver la página, y ver qué es lo que estoy diciendo, porque yo no me he visto reflejado en la interpretación que ha hecho usted. Por ejemplo, cuando he hablado de Kelsen, yo no sé a qué se refiere, porque el yo puro... No, no, pero era la teoría pura del derecho. Yo he hablado de la teoría pura del derecho, tendría que ver... Citando, citando, efectivamente, citando. Pero yo tengo que ver en qué contexto. Claro, eso me obligaría a mirar página por página, y son tantas cosas las que ha dicho, que es que es literalmente imposible, a menos que yo vaya directamente a la página. No, yo no tengo el menor inconveniente, si usted le parece bien, el dejarle toda la información, porque está... Pero aún así no vamos a tener tiempo. No, 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 lo digo ahora, por favor. Sí, sí, sí. Yo voy a ir a lo fundamental, a lo que ataca, digamos, el centro de la línea de flotación de mi tesis. Porque, claro, si se dice... Yo ya reconocí, además, en una ponencia que presenté en un congreso de filosofía, que se titulaba Condiciones metodológicas y consecuencias políticas de la enunciada, la muerte es la verdad de la existencia, Condiciones metodológicas y consecuencias políticas de la enunciada, la muerte es la verdad de la existencia, ahí ya expliqué que esta frase literal no estaba en Heidegger, pero que estaba en el enunciado. Es diferente. Una cosa es la frase escrita. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, si el enunciado está presente. La frase no está y ya lo he reconocido yo. 334. Me voy a basar en... A ver. Esto es la página 334 de la edición de Gauss. Lo voy a leer. Este ser deudor, previo y constante, únicamente se muestra al descubierto en su ser previo, cuando éste queda inserto en la posibilidad que es absolutamente irrebasable para el ser ahí, para el Dasein. Cuando el estado resuelto, precursando, alcanzado a la posibilidad de la muerte en su poder ser, ya no puede la existencia propia del ser ahí resultar rebasada por nada. Y entonces dice Heidegger, el estado resuelto nos puso ante la verdad original de la existencia. Y se está refiriendo a la frase inmediatamente anterior. O sea, a la muerte como posibilidad irrebasable. Frases similares se encuentran en la página 325, 340, y si quiere las leo todas. Pero de la lectura se infiere, a menos que yo, en fin, no entienda nada, que se está refiriendo a la verdad de la existencia, verdad original de la existencia, al estado resuelto, precursando, que ya sabemos que es el ser para la muerte. Es una traducción, pues, ser relativamente a la muerte. Yo prefiero ser para la muerte, y lo he visto traducido así en algunos sitios. Entonces, con esto creo que he respondido. A lo que usted me planteaba, está. El estado resuelto y el precursor no es la muerte misma, sino el estado resuelto es el precursor de la muerte. Bueno, pero es que yo la muerte ya he advertido, ya he advertido que la muerte no es el hecho del ableben, del morir, del fallecimiento, no es eso. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad, y eso es exactamente lo que dice aquí. O sea, que la muerte no tiene nada de funerario en Heidegger, al contrario, es el momento en que el Dasein se totaliza, se constituye a sí mismo, y alcanza aquello que hay una frase, una frase que es dudosamente cristiana, cuando el Dasein deja que la muerte se apodere de él, esto es incompatible con el cristianismo, porque en el cristianismo la muerte es el mal, y esto está en el centro de Sein und Sein, y la autenticidad la alcanza el Dasein, cuando deja que la muerte se apodere de él. Sí, esto lo tendría que buscar, pero está. Esto está. Entonces, para mí está claro, porque más lo he explicado, yo ya he dicho en el primer capítulo, y lo he dicho en la exposición, que la palabra muerte, la palabra verdad, tenía un sentido técnico, y que yo doy la definición de ese sentido técnico, o sea, que aquí, en su exposición, en su crítica, usted ha estado atribuyéndome constantemente un concepto de muerte, que yo ya lo he dejado atrás en el capítulo introductorio, porque yo me he referido a la muerte siempre como la posibilidad de la imposibilidad, que está presente en nuestro, no está al final, está constantemente con nosotros, porque nos acompaña en la medida en que nosotros nos totalizamos y actuamos con autenticidad, que es el concepto normativo que hay en Heidegger. Luego está el forjave. Si vamos en respuesta a la crítica del profesor de Lara, el forjave es la clave interpretativa del círculo hermenéutico, porque lo que te está diciendo Heidegger lo dice en el... A ver, un momento... A ver. Con el precursor estado de resuelto se ha hecho visible en el ser ahí el fenómeno de su posible propiedad y totalidad. La situación hermenéutica, antes insuficiente para interpretar el sentido del ser de la cura, ha obtenido la originalidad requerida. El ser ahí es tenido originalmente, es decir, en punto, a su poder ser total y propio, en el requerido tener previo, forjave. El directivo ver previo la idea de existencia, es decir, que ese tener previo, que estaba en el inicio del círculo hermenéutico, es el que ha ido guiando la investigación y lo encontramos al final en el fenómeno de la totalización del Dasein, que es el estado de resuelto y el ser para la muerte. Entonces, lo está diciendo aquí, la idea de existencia, y yo, utilizando otra vez un término técnico, y lo he avisado, que es un término técnico, digo que está ideal, a veces dice ideal fáctico de existencia, utiliza varias expresiones, pero yo he dicho que este forjave se fundamenta en una ideología, él dice idea de existencia, yo digo ideología, pero es un término técnico, lo he avisado, no he dicho que esté aquí, he dicho ideología porque considero que el propio Heidegger está diciendo que el forjave del círculo hermenéutico se funda en la idea de existencia, lo está diciendo, lo está diciendo aquí, lo está diciendo aquí, literalmente, yo, pienso que la fuente de autoridad última es él, después, el tema del cristianismo, es otro tema que también se me ha atacado mucho por ahí, no es verdad que yo no haya hecho referencia a autores cristianos, por ejemplo, están mis referencias a Tarader y a Rosenweig, los he citado, ¿Rosenweig? Rosenweig. Pero los he citado, los he citado, yo hablo de judeocristianismo, hablo de judeocristianismo, en el punto, en el punto de la vida eterna, de la negación de la finitud, el judeocristianismo, forma un bloque compacto, no se distinguen, o sea, se puede y además, considero recomendable, hablar de judeocristianismo y reservar judaísmo para cosas muy concretas, como la Kábala, entonces, sí que es cierto, sí que es cierto que Heidegger tiene muy en cuenta a los autores cristianos, claro que los tiene muy en cuenta, pero es que el cristianismo es una respuesta a la experiencia de la finitud, o sea, que lo que le interesa a Heidegger en los análisis del cristianismo es esa experiencia de la finitud, no la respuesta teológica, pero es que son inseparables, el cristianismo es un fenómeno reactivo a esa finitud, a esa experiencia de la muerte y son los primeros cristianos que los primeros autores que lo experimentan en su integridad son cristianos, que para eso niegan la muerte, porque para negarla primero hay que experimentarla, entonces, esos están autores cristianos, pero cuando Heidegger investiga estos autores cristianos, no está haciendo una profesión de fe pro cristiana, está analizando esa temporalidad donde ha aparecido la muerte que luego el cristiano negará, por supuesto, que para eso es cristiano. Después, el tema del fascismo, yo he puesto fascismo entre comillas porque he dado una explicación que yo considero pues bastante apropiada, ¿no?, para justificar esto, yo he dicho en la tesis que el fascismo es diabolizado oficialmente por sus crímenes, porque cometió tales y cuales crímenes y por eso pasa a ser el mal absoluto, porque es identificado con el mal absoluto. Pero entonces, yo hago una cuantificación de crímenes y otras ideologías y digo, si el fascismo es el mal absoluto por esta cantidad de víctimas, entonces, el comunismo también tendría que ser el mal absoluto y quizá en mayor medida porque las víctimas son más y en el capitalismo liberal estamos en lo mismo porque por cada víctima del fascismo hay diez del comunismo y cien del liberal capitalismo. Entonces, ¿por qué justamente el fascismo es el mal absoluto? ¿Y por qué además se utiliza el término que designaba a un régimen que no cometió ningún genocidio? Porque Mussolini no cometió ningún genocidio y se crea el concepto este genérico que ha sido cuestionado por el doctor Villacañas pero que yo me baso en el concepto genérico de Stanley Payne o sea, yo me baso en un politólogo y este politólogo acepta la teoría la teoría él sabrá yo no soy politólogo me tengo que basar en una fuente de autoridad del fascismo genérico entonces hay un fascismo alemán un fascismo italiano etcétera etcétera pero el fascismo original que da nombre a todos no ha cometido ningún genocidio hubo unas 20 penas de muerte después de un juicio a terroristas eslavos ah, pero el fascismo es el mal absoluto en cambio el comunismo no entonces yo aquí digo el verdadero motivo de esta estigmatización del fascismo no pueden ser las víctimas ni el número de víctimas tiene que ser otra cosa y esa otra cosa porque yo estoy aplicando la hermenéutica ya sabemos que la hermenéutica es un es un método de la sospecha lo dice Heidegger que la esencia del fenómeno no te aparece a primera vista y aquí estamos hablando casi de un tema criminológico que el Dasein oculta la verdad que todo su ser consiste en ocultar la verdad esto lo dice Heidegger en taparla en encubrirla la verdad original de la existencia que hemos visto que es la muerte me parece a mí que podría haber una relación entre la estigmatización del fascismo y algo que no son los crímenes y entonces a ese algo que es el verdadero motivo y que yo hermenéuticamente intento alcanzar a través del análisis del estado interpretado y de la guerede la charla sobre el fascismo a partir de ahí yo intento alcanzar la esencia del fenómeno antifascista y por eso lo pongo entre comillas porque es una cosa muy concreta muy técnica me interesa ese sentido luego por otra parte compruebo compruebo que he hecho un análisis del tema de la revolución conservadora en Alemania me he basado en el autor más importante que ha hecho la síntesis sobre la revolución conservadora Armin Moller que él utiliza y es el mayor especialista que yo sepa en el tema la palabra fascismus para referirse a la cuestión y eso da una resultante nihilismo heroico así de claro y lo siguiente que yo me planteo si hay alguna relación entre nihilismo heroico y el ser para la muerte y el estado resuelto y digo que sí es discutible pero yo creo que se puede asimilar por otro lado no soy yo quien vincula quien vincula el fascismo con la verdad y la filosofía de Heidegger es adorno yo hago un análisis del estado de interpretado hago lo que me dice Heidegger aplico su método veamos lo que se muestra punto ¿qué es lo que empieza a sonar cuando hablas de la muerte? en el ámbito filosófico se puede también ampliar el ámbito social pero Heidegger recomienda empezar en el ámbito filosófico a ver qué es lo que suena y yo lo he aplicado a la escuela de Frankfurt que es mi referente mi interlocutor por decirlo así por las razones que he expuesto y es el propio adorno el que vincula la verdad de la muerte con el fascismo no soy yo es él es él yo me pregunto por qué después respecto al tema de los insultos yo mi tesis ha sido leída por mi director de tesis y algunos adjetivos he quitado yo creo que hay en mi tesis hay frases muy duras pero no hay insultos yo no he dicho que Adorno es un imbécil por ejemplo no pero eso lo he dicho en un determinado contexto en el que he citado todos los insultos que en la en la jerga de la autenticidad el ensayo un ensayo de Haber perdón de Adorno contra Heidegger he citado toda la lista de insultos y he calificado esos insultos de Coz de Echatra Coz porque son insultos pero insultos de verdad ahora que otros insultos hay hay frases muy duras sí pero yo no he visto insultos y les ruego que me los citen porque es que mi director de tesis no me permitía estas cosas él me lo ha filtrado y yo he puesto adjetivos y él me los ha quitado o sea que no sé dónde pueden estar esos insultos adjetivos duros los ha borrado frases que son críticas muy duras sí que es verdad pero todo esto tiene una explicación todo esto tiene una explicación y es que el centro de mi tesis el centro de mi tesis que no se ha hecho referencia a ello pero es que me extraña es que nosotros nosotros ya conocemos la verdad y lo que hacemos es rehuirla entonces yo he dicho que la verdad en el sentido de verdad existencial y lo he he hecho abstracción de lo verdadero que eso sí es el terreno de la ciencia donde ahí impera el principio de búsqueda de la verdad pero en el terreno de la filosofía no es una búsqueda es un paso de la comprensión al concepto perfecto y de además teniendo en cuenta el principio hermenéutico de que eso ha sido escondido porque el Dasein lo rehúye o sea nosotros hemos comprendido ya siempre la verdad y no es una cuestión de perspicacia intelectual ni de inteligencia ni de erudición la cuestión de la verdad con mayúsculas la verdad de la existencia es una cuestión moral es una cuestión de valor es una cuestión precisamente por eso esa verdad puede ser el fundamento de una democracia que de eso no han dicho nada pero es que está ahí puesto si la verdad está vinculante fuera una especialización de unos expertos que se llaman filósofos no puede existir la democracia lo que tendríamos sería el régimen que propuso Platón una casta de filósofos dominando una masa de borregos yo lo que digo es precisamente que el hecho de que la verdad sea comprendida precomprendida por todos y rehuida deja la cuestión de la verdad en el terreno moral y a partir de ahí puede haber una ciudadanía porque entonces depende de su resolución de su libertad y de su valor asumir esa verdad y ser ciudadanos si fuera una cuestión de inteligencia pues el que es más listo pues alcanzaría la verdad y el que lo es menos no pero aquí he democratizado la verdad he democratizado la verdad y he dicho por qué lo hacía precisamente yo no he dicho nunca que Heidegger fuera un héroe no he hablado de rubios blondos nada eso no está en mi tesis ya pero usted ha ido cogiendo así cosas puntuales que algunas ya no las recuerdo tendría repito que verlas en el contexto pero una de ellas me ha llamado la atención que para mí Heidegger sería mi héroe y que yo lo considero un héroe porque estuvo en el frente y usted ha dicho que estuvo lo sé estuvo en un servicio meteorológico la primera vez que lo reclutaron pero en el año 1919 cuando los alemanes hacen la última ofensiva que han han hecho ya la han acabado con el frente ruso y pueden concentrar todas las tropas en el frente occidental ahí también es movilizado Heidegger estoy hablando de la primera de 1919 perdón de 1918 perdón en la última ofensiva alemana ahí es movilizado es movilizado Heidegger por segunda vez ahí no sé dónde estuvo y yo digo yo lo que digo es lo siguiente para mí Heidegger no es un héroe estoy diciendo otra cosa estaba en la censura postal bueno pero a ver estamos hablando de la experiencia de una experiencia óntica porque por ejemplo en el libro de Jesús Adrián Escudero se habla constantemente de que la verdad es una cuestión pre-teórica eso está repetido en esta genealogía de la pregunta por el ser en Adrián Escudero pero luego ves es un libro enorme 600 páginas pero luego ves que todos son influencias intelectuales yo me pregunto a ver dónde está el origen de esa ideal de existencia que he citado aquí que será el forjave del círculo hermenéutico eso no puede venir de influencias literarias tiene que haber una experiencia que haya pasado Heidegger que le haya permitido experimentar a él lo que va a ser la clave interpretativa del Dasein yo digo que eso podría ser su segundo reclutamiento en el frente pero no porque él estuviera en las trincheras porque el Dasein no es un individuo es un cercón o sea que él tuvo una experiencia él llevaba el mismo aunque estuviera en el servicio postal llevaba el mismo uniforme no podía experimentar aunque fuera a través de otras personas heridos lo que fuera esa experiencia hablando con los soldados los soldados que avanzaban hacia las trincheras enemigas sabiendo que iban a morir no habló de algún sitio salió y mi tesis es que salió de la guerra de las trincheras pero no he dicho nunca he dicho que Heidegger estuviera en las trincheras y que fuera un héroe eso no lo he dicho en ningún momento y en mi tesis no está me parece una majadería morer una cosa así yo no sé si con esto he contestado a lo principal si queda alguna duda les ruego porque es que algunas cosas ya se me han ido porque han sido tres intervenciones y han dicho muchas cosas que no lo he dicho no lo he dicho no lo he dicho Gracias.